Mirando de esta manera, fue inaugurado oficialmente el edificio de justicia en el distrito número 5. Este es el edificio municipal de justicia número 5 que se entrega en la ciudad de Santa Cruz. Empezamos el primero en la Villa Primero de Mayo, donde nos acompañaron sus autoridades. Seguimos después con la Pampa de la Isla, con el distrito 12, con el distrito 10, o son el Bajío. Y hoy entregamos aquí en el distrito 5 el edificio de justicia donde acerca la justicia a los barrios. En sus áreas administrativas tenemos cuatro áreas para actuarias de juzgados, las oficinas para el despacho de cuatro jueces, que ya los expertos explicarán, los juzgados que estarán aquí trabajando. Tienen dos salas de audiencias con capacidad para 35 personas, una carceleta, una caseta para guardia de seguridad, su uso, que será de forma inmediata, porque hoy entregaremos las llaves. Muchas bendiciones a los presentes. Yo debo tener palabras más gratas, más elocuentes, para esa autoridad. Por ello, el único alcalde que hasta ahora en Bolivia ha comprendido y ha iniciado de mutuo propio por iniciativa de él mismo, Percy Fernández respondió a hacer ese agradecimiento del órgano judicial de Bolivia. Porque su ejemplo pensamos que lo van a seguir otros municipios. El ingeniero Percy Fernández accede a la construcción de una casa más de justicia. Esa es una labor que enaltece su alcaldía, que enaltece la labor del consejo municipal, de la presidenta del consejo municipal. Mi labor educativa fraternal con ellos es hacerles campitos en las obras municipales. Estoy feliz de estar con las autoridades legales de nuestro país y de nuestro departamento. Pero es para hacerles homenaje a ustedes, que son los dueños de las obras, son los dueños del dinero, son los dueños de todo. ¿Listo?